Como una necesidad de proteger los pies ante los peligros que implicaba el caminar al descubierto en la época de la prehistoria, nacieron las sandalias. De hecho, las más antiguas son unas tejidas artísticamente con fibra de corteza de árbol que se podrían parecer mucho a las que usamos hoy en día. Veamos cómo ha ido cambiando la sandalia hasta hoy. La marca Melisa es una marca brasileña que trabaja solamente con materiales reciclados y de plástico puro. Esta marca tiene 25 años en el mercado y más de 50 millones de pares vendidos. Y hoy está en Lima, Perú. Estos zapatos tienen un toque especial y es que huelen a chupete y caramelo. Y la variedad de los colores fluorescentes los hacen muy coquetos y diferentes. Sandalias javaianas. Así es. Por fin llegan a Lima, finalmente. Es una marca cuyo nombre es muy conocido, que se escucha mucho de lobo, se ve mucho a nivel mundial. Bueno, el nombre de Javianas es un tributo a las Islas del Pacífico, al glamour y a la tradición de playa de las Islas del Pacífico. Es una sandalia que se crea en Brasil en el año 1962. La empresa Sao Paulo Alpargatas crea un modelo de sandalia inspirado en un particular estilo de calzado japonés que se llama el Zori. Y crean esta sandalia mitad caucho y mitad sintético. Es una fórmula secreta que tiene más de 42 años, ¿no? Y que es responsable, es decir, la comodidad y la flexibilidad de las sandalias, ¿no? Definitivamente, y uno sabía más que tenían tanto tiempo y cómo se han mantenido y han ido evolucionando en el tiempo también. Javianas nace en 1967 con lo que conocemos como Slab o Sayanara y tuvo mucho éxito en segmentos populares. Sin embargo, es en los 70's cuando un grupo de tablistas deciden darle la vuelta a la suela de color blanco y darle color. De ahí comienza la tendencia de esta marca en los colores, formas y huevos. En la actualidad, pues, la línea Javianas cuenta con más de 350 modelos para mujeres, niños, una línea unisex también. Y, bueno, lo que hacen ellos es trabajar, pues, con cazadores de tendencias que viajan a los cinco rincones del lobo a ver qué es lo que está de onda y qué es lo que está pegando en el tema del diseño. Y un poco trasladan todo ese conocimiento a las sandalias, ¿no? Es por eso que tienen líneas, pues, que van de modelos súper sencillos con colores clásicos de playa hasta modelos, pues, que se van ya a los dorados y un tema un poco más fashion, más chic, ¿no? De hecho, además tenemos, además, desde el carabajo, florecitas, bolas, pelotitas. O sea, definitivamente es interesante ver la evolución por la que han pasado las sandalias. Muchas personas, además, por el origen, dicen, hay una sandalia como sencilla, que es la que acabamos de ver. No pueden imaginarse que de pronto tenga este tipo de accesorios o estos de aquí, ¿no? Que son como unos diamantitos que le dan otro estatus a la sandalia, ¿no? O sea, le hacen un poquito más elegante. Exacto. Lo que estamos viendo acá es una línea especial de Javianas, que es la línea customizada. Son sandalias desarrolladas para satisfacer necesidades particulares del mercado, ¿no? Por ejemplo, estas sandalias tienen incrustaciones de cristales Sorosky, que ahorita están muy de moda. Entonces, como que le da otro estatus a la sandalia, ¿no? Exacto. Las convierte en un ícono ya más de moda y no tan utilitario, sino más... Claro, más personalizado. De repente tengo mis lados, pero ojo que la mía tiene diamantitos. La sandalia es un accesorio muy democrático. Es cierto que todos usamos sandalias, ya sea con diamantitos, con banderitas o con el modelo más sencillo. Nos viene bien a todos.